hola amigos del canal hoy vamos a hacer un aperitivo sencillo y muy rico vamos a necesitar una lancha de queso provolone tomate frito cebolleta pimienta orégano y un poquito de aceite y nada el horno vale ya que lo voy preparando y ahora no tengo nada amigos nada más sencillo que un buen aperitivo con queso provolone echamos un pote de salsa de tomate frito ya en un cacharro para horno extendemos bien ahí en la base cogemos el queso provolone una loncha y la ponemos aquí en el centro lo hundimos un poquitín y ahora le echamos un poquitín de pimienta por encima un poquitín de orégano este queso de orégano pero bueno le ponemos un poco más y un poquitín de cebolleta que le va bien por encima le echamos al queso un chorreón de aceite de oliva y esto tal cual lo meteremos al horno a 180 grados hasta que veamos que se funda vale no hay un tiempo estimado o sea que lo meto al horno y ahora enseguida bueno pues nada eso ya estaba lo vamos a meter al horno ya está caliente y en cuanto lo veamos fundido y doradito listo bueno pues ya tenemos el provolone sacado del horno a ver si está yo creo que si no mirar 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 qué maravilla a meter el tenedor y a mojar ahora